Es imposible seguir contigo, por lo que veo no me tiene por todas Ahora es tiempo de separarnos, porque cariño para ti no tengo ni idea Tal vez otro vez, ya no me amores, tu prometido todo este cielo es tu amor Yo también tengo nuevos amores, y si se puede, mejor es que ni tú Tú bien sabías que yo era pobre, la triste cura fue donde yo nací Tengo a mis padres, para explicarles, que fuiste ingrata y no me quisiste a mi Tal vez otro vez, que hablo de amores, cuando estuvieron platicando en el parián Ahora es tiempo de separarnos, porque cariño para ti no tengo ni idea Tal vez otro vez, ya no me amores, cuando estuvieron platicando en el parián Pues ahora es tiempo de separarnos, porque cariño para ti no tengo ni idea Tal vez otro vez, ya no me amores, cuando estuvieron platicando en el parián